Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra sección Libro Movimiento, que cada martes compartimos junto a ustedes un nuevo libro, pero en esta ocasión vamos a retomar un libro que habíamos iniciado hace aproximadamente un mes. La dinámica en la cual podemos interactuar hay de dos formas. La primera es escribiendo en la caja de comentarios, en donde IG, que está atrás de cámaras, nos estará leyendo sus comentarios y vamos a estar también respondiendo a las inquietudes que ustedes tengan. También la otra, por otra parte, sí, la otra parte puede ser a través de WhatsApp al número 73518586, donde ustedes pueden escribir mensajitos de texto a través de WhatsApp, en el cual nosotros les vamos a estar contestando, y también ustedes pueden estar dándonos, dando sus opiniones con respecto al tema que vamos a tratar en este caso, en esta sección en Libro Movimiento, que este día corresponde nuevamente retomar el libro La Ladrona de Libros, que ya llevamos aproximadamente un mes y lo habíamos dejado estancado o ahí, quieto. Entonces vamos a retomar este libro y vamos a empezar a leer nuestra primera parte, la primera parte, porque solamente haciendo como una recapitulación de lo que habíamos hecho, habíamos leído el prólogo. Entonces nos daba como un preámbulo de qué es lo que esperábamos en el libro. Nos presentaban nuestra, que en este caso era la voz del narrador, o sí, decíamos que era la voz del narrador, que era la muerte, y nos daba acontecimientos antes de lo que pasaba, y lo que ella veía, o, 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 ajá, sí, lo que ella veía en ese momento. Antes de que continuaste a sentar tu mascota. Ah, sí. Bueno, no sé si la semana pasada los que me vieron, o los que estuvieron pendientes, estuvo al inicio, o al final estuvo, eh, Niki, ahora está Nicolás acá compartiendo con nosotros, eh. Levantalo. No sé, aquí está, no quiere, pero se llama Nicolás, es el segundo perrito que tenemos, y también comparte la lectura con todos nosotros, así que también pueden saludar a Nicolás. Bueno, pero continuando, entonces saquemos el libro, los que tengan el libro, o también, como habíamos dicho, de que si ustedes tenían, o sea, habían comenzado una lectura previa antes, también podrían compartir algunas inquietudes, o algunas dudas que ustedes tuvieran con respecto al libro La Ladrona de Libros. Bueno, vamos a empezar con la lectura, vamos a iniciar en la página 21, ya habíamos dicho también, para ir como familiarizándonos, que estamos utilizando la editorial Libro de Bolsillo, que fue publicada en el año 2014, nos habíamos quedado hasta la página 20, y vamos a comenzar a hablar acerca de la primera parte. Acá se llama el manual del sepulturero, en donde nos presenta a Himmelstres, Himmelstres, el arte de ser un seumich, una mujer con puño de hierro, un beso frustrado, Jessie Owens, papel de lija, el aroma de la amistad, una campeona de peso pesado, y la madre de todos los guachens, guachens, en el cual nos presenta que es lo que contiene la primera parte. La llegada de Himmelstres, la última vez, ese cielo rojo, ¿qué hace una ladrona de libros para acabar de rodillas y dando alaridos en medio de una montaña de escombros absurdos, gracientos, calcinados, levantados por el hombre? Todo comenzó con la nieve, años atrás, había llegado la hora, la hora de alguien. Un momento terriblemente trágico, un tren avanzaba a toda máquina, estaba atesado de humanos, un niño de seis años murió en el tercer bargón, que es como, digamos, el resumen de lo que habíamos dicho en nuestra primera sesión, pero allá la muerte nos contaba cómo, a partir de la narración, todos los sucesos que acontecían, pero acá nos dan un pequeño resumen, en el cual se nos dice un tren avanzaba a toda máquina, estaba atestado de humanos, un niño de seis años murió en el tercer vagón, que fue como, como el, el, el resumen. Y luego dice, la ladrona de libros y su hermano se dirigían a Múnich, donde los iba a acoger una familia, pero ahora ya sabemos que el niño no llegó. Entonces, acá en esta, en este primer párrafo, me recuerda a mí bastante cuando llega la ladrona de libros, llega y que lo lleva una señora, en el cual, lo cual dice que iba, que se dirigían a Múnich, donde aparece la familia que los iba a acoger, pero dice de que no llegó el niño. Entonces, esa escena me recuerda. Y luego dice, ¿cómo, cómo ocurrió? Sufrió un violento ataque de tos y aunque casi inspirado y poco después nada. Entonces, también en ese resumen, como allá no nos dicen, en el prólogo no nos dijeron cómo había muerto. Eso, solo dice que llegó la muerte, se acercó y que supuestamente llegó a traer el alma. Eso es lo que decía. Y acá nos resumen de que sufrió un violento ataque de tos y un ataque casi inspirado. Y poco después, nada, o sea, le dio la tos y se murió. Así, nada más. Y luego dice, cuando la tos se apagó, no quedaba más que la vacuidad de vida arrastrando los pies para seguir su camino o dando un tirón casi inaudito, no, inaudible. De repente, una exhalación se abrió, paso para sus labios, que era de color marrón, corroído y se peleaban como la pintura vieja. Necesitaba urgentemente una nueva mano. La madre dormía. Subí el tren. Fue esquivando los cuerpos por el pasillo abarrotado y en un instante la palma de mi mano estaba ya sobre su boca. Nadie se dio cuenta. El tren seguía la marcha excepto la niña. Entonces, aquí también el narrador es la muerte porque, o sea, es como que se mete entre el vagón, pasa por todos los que iban en el vagón, le tapa la boca, es como cuando, así como que de repente te taparon la boca, pero es como algo simbólico, es decir, como que se lo lleva, como que, ajá, y luego dice que solo la niña la vio. Entonces, es ahí donde se recuerda, nosotros decíamos de que la ladrona de libros había tenido tres ocasiones la oportunidad de estar o de ver la muerte o de sentir la muerte o no sé, así de ver, no sé. Pero acá menciona que dice que excepto la niña. Y luego dice, con un ojo abierto y el otro todavía soñando, la ladrona de libros también conocía como Liesel Menninger entendió que su hermano pequeño Werner había muerto. El niño tenía los ojos clavados en el suelo, no veía nada. Antes de despertarse, la ladrona de libros estaba soñando con el Führer, Adolfo Hitler, que también nosotros en este libro es un elemento muy importante, porque recordemos que al inicio nos decían que estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el cual, si nosotros recordamos la historia, Hitler está en ese entonces allá, en Europa, en donde se está dando esto de la persecución de los judíos. Entonces, él va a ser un elemento muy importante en el libro. ¿Y la ladrona de libros es judía? Bueno, pues, hasta ahorita dejemos en expectativa, porque yo te podría dar la respuesta, pero si no ya nuestros amigos ya conocerían. Entonces, vamos a ir diciendo poco a poco, más adelante, si es o no es. Porque nos va dando los elementos. Entonces dice, en el sueño, la niña había acudido a uno de sus mítines y estaba concentrada en la raya del pelo de color montesino y en el perfecto bigote cuadrado. Escuchaba con atención el torrente de palabras que irrumpía de su boca. Las frases brillaban. En un momento de menos bullicio, se agachó y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y dijo, Guten Tag, Herr Führer, we get dir beut. No sé cómo se pronuncia, no se vayan a aprender, porque el alemán es muy fuerte, entonces yo no sé alemán. Pero ustedes, cuando lo lean, van a entender. Alemán latín. Ajá, alemán latín. Porque tienen como un sonido como Guten Tag, Herr Führer. No entiendes ustedes, ahí van a entender. Dice, no había, no sabía hablar muy bien, ni siquiera leer, pues había ido poco al colegio. Descubriría la razón de eso a su debido tiempo. En el justo momento en que el Führer estaba a punto de responder, se despertó. Era enero de 1939. Tenía nueve años y pronto cumpliría los diez. Su hermano estaba muerto. Si ustedes se fijan, nos van dando elementos. Entonces dice que tenía, ¿cuántos años? Nueve. Y era enero de 1939. Y dice que estaba soñando con el Führer, que también es un elemento que va a estar, o que va a estar dentro de la historia narrativa. Entonces estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta para poder entender en sí el contexto del relato. Y luego dice, un ojo abierto y el otro soñando. Habría sido mejor que hubiera podido acabar el sueño, pero no poseo control alguno sobre los sueños. El segundo ojo se despertó de golpe y me vio. No hay duda. Fue justo cuando me arrodillé y arrebaté el alma de su hermano mientras lo sostenía. Exagüé entre mis brazos hinchados. Pero poco después entró en calor, pero en el momento de cogerlo el espíritu del crío estaba blando y frío como un helado. Empezó a derretirse en mis manos, aunque luego recobró el calor. Se estaba recuperando. Entonces... Yo me entiendo de que la ladrona de libros siempre ve a la muerte. Ajá, eso te iba a decir. De que allá al inicio nos decían de que había tenido como esa cercanía tres veces con la ladrona de libros. Y acá me imagino que es la primera vez en donde con un ojo abierto y un ojo cerrado o sea, un ojo cerrado y un ojo abierto ve... O sea, ve como la muerte se lleva a su hermano pero no nos dice si... O sea, cuando uno le dice... La sorprende o cómo se le llama cuando uno le dice no... La muerte te arrebató. Ajá, como el arrebato de la muerte. Así, exacto. Entonces, y dice... En cuanto a Lissi Miminger tuvo que hacer frente a la rigidez de sus movimientos y a la embestida de sus pensamientos desconcertados. Es Stim Nietzsche. No está pasando. No puede estar pasando. Y el temblor. Porque siempre se pone a temblar. Sí, ya sé, ya sé. Supongo que tiene que ver con el instinto para detener la irrupción de la verdad. En esos momentos su corazón parecía escurrirse. Estaba acalorando y latía muy fuerte. Muy fuerte. Me quedé mirando como un imbécil. O sea, entonces, lo que sucedió... ¿Un imbécil o una imbécil? Una imbécil. Sigue siendo la narración de la muerte. Es lo que yo entiendo. Y al mismo tiempo es como ve la muerte y es así como que le da en el corazón a ella como un latido. De dolor. Puede ser de dolor o puede ser de angustia o puede ser de desesperación. O a veces que no sé si a veces nos ha pasado de que, por ejemplo, uno se despierta, se despierta con esa sensación de persecución o de algo de una angustia y el corazón late muy fuerte. Más o menos así siento que vive esa experiencia La Ladrona del Libro. Y luego dice... Lo siguiente. La madre. La niña la despertó con el mismo temblor angustiado. Si no te la puedes imaginar, piensa en un silencio extraño. Piensa en retazos de desesperación flotando por todas partes, inundado en un tren. Había nevado mucho y el tren a Munich se había detenido a causa de los desperfectos de la vía. Una mujer lloraba desconsolada. Una niña aturdida estaba a su lado. La madre abrió la puerta presa del pánico. Saltó a la nieve con el pequeño cuerpo en los brazos. ¿Qué iba a hacer la niña si no seguirla? También bajaron del tren dos guardias, analizaron la situación y discutieron qué hacer. Un momento embarazoso cuando menos al fin de... Al fin de... Al fin decidieron que lo mejor sería llevarlo hasta el siguiente pueblo y dejarlo ahí. Si ustedes se fijan, en el preámbulo también esta narración es igualita. Es decir, como que ese extracto lo sacaron y lo ponen allá y aquí lo encontramos. Y luego dice, Ahora el tren avanzaba a tropicones por un terreno cubierto de nieve. Se tambaleó y después frenó. Bajaron el andén. La madre llevaba el cadáver en brazos. Ahí se quedaron. El niño pesaba cada vez más. Liesel no sabía dónde estaba. Todo era blanco durante el tiempo que estuvieron en la estación. Solo podían ver las estrellas descoloridas del letrero que había delante de ella. En ese pueblo que para Liesel no tenía nombre, dos días después enterraron a su hermano Werner. Al funeral acudieron un sacerdote y dos sepultureros temblando del frío. Entonces, si lo vemos como lo del inicio y también lo comparamos con la película, este momento sucede exactamente como en la película. Porque se bajan, están en un lugar donde está la nieve, está el sacerdote y los dos sepultureros y está la mamá y está Liesel. ¿No es la mamá o sí? Ah, no, no, no es la mamá. Creo que es la señora que lleva a los dos en la película. En cambio, aquí dice que es la mamá. Es cierto. Lo siguiente, la madre. La niña, ajá, dice que es la madre. Ajá, entonces, ajá, ok. Va, y luego dice Una observación. Una pareja de guardias, un par de sepultureros. A la hora de la verdad, uno dio las órdenes, el otro obedeció. La cuestión es que, ¿qué pasa cuando el otro es de uno? Errores, errores. A veces parece que no hago más que cometer errores. Acá también tenemos ese, sigue hablando la muerte, en el cual dice que comete errores y cometer errores, que dice que durante, durante ese par de días, me dediqué a mis cosas. Viajé por todo el mundo, como siempre, acompañando las almas, hasta la cinta transportadora de la eternidad. Ay, qué bonita. Como la cinta transportadora de la eternidad. Me recuerda a Coco. Exacto, ajá. Porque Coco tiene, también tiene ese simbolismo de un puente en donde pasan, las almas pasan y vienen. Hay eso que también acaba de pasar el Día de los Santos Difuntos, que también en México celebran el Día de los Santos Difuntos, el cual también lo podemos ver en la película Coco, como decía Israel. Ajá, exacto. En el cual menciona de que pasan a través de 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 ese puente y vienen al mundo al mundo de los vivos. Pero es según la tradición mexicana o la película Coco que también nos presenta esa esa narrativa. Y luego dice Viaje, ajá, las observaba avanzar poco a poco sin oponer resistencia. Varias veces me dije que había, que debía mantenerme a distancia del entierro del hermano de Liesel Menninger. Pero no seguí mi propio consejo. Mientras me acercaba a kilómetros de distancia, ya podía ver el pequeño grupo de humanos tirando en el páramo nevado. El cementerio me dio la bienvenida como un amigo y poco después me reuní con ellos. Los saludé con una inclinación de cabeza. Imagínense la muerte llegando al cementerio y dice que le dan la bienvenida como un amigo y dice que después se reúne y que aparte los salude con una inclinación de la cabeza. Entonces la muerte también tiene respeto por los difuntos que están en o por los dolientes exacto que están en el cementerio porque a veces uno cree que ah no la muerte solo se lo lleva ella pero acá la narrativa es de que no que supuestamente hay respeto digamos que es como el trabajo sucio que le podríamos decir que tienen sin la muerte de llevarse las almas pero pero es necesario pero es necesario o sería o es el trabajo de la transición que se tiene de pasar de el cuerpo al espíritu entonces su trabajo como muerte es hacer ese proceso de transición de poder sacar el alma y pasarla como habíamos bueno habíamos dicho hacer ese proceso de la transición del alma hacia la vida eterna y dice a la izquierda de Liesel los sepultureros se frotaban las manos y se quejaban de la nieve y las condiciones en que tenían que trabajar acá me recuerda algo por ejemplo dice que se frotaban las manos por la nieve y por las condiciones en las cuales deben de trabajar acá en El Salvador ya que se está el proceso este viviendo el proceso del huracán Eta acá nosotros también estamos teniendo vientos y se esperan lluvias y que está muy frío entonces para los que están frío para El Salvador frío para El Salvador exacto porque aquí el clima es cálido sí porque el clima es cálido exacto aquí no no nieva nieva no nieva entonces para los que no estamos acostumbrados a ese a esos fríos hoy estamos sufriendo algo así como de frío hasta ahorita porque después va a empezar a llover y hay que tener precaución así que también hay que recomendar que por ejemplo si ustedes viven en una zona de alto riesgo deben detener los números telefónicos de emergencia y también si es necesario evacuar por favor hagan y estamos solidarizados con otros países centroamericanos como Nicaragua y Honduras que están sufriendo estragos en sus costas atlánticas sí y compartimos mucho ese dolor que están viviendo sí ya que los países centroamericanos como decía IG de Nicaragua Honduras están bueno ellos están viviendo en sí el o sea viven o sea están viviendo en sí el huracán porque por esa zona ha entrado ajá y también la protección civil de esos países tiene su protocolo y tiene sus evacuaciones pero por ser países centroamericanos y tener vulnerabilidad tener vulnerabilidad en el territorio hay muchas personas que están pasando por un mal momento en el cual nosotros nos solidarizamos bueno y luego menciona el segundo ojo se despertó de golpe y me vio no hay duda ajá luego dice en cuanto a Lisse Meminger tuvo que hacer frente a la rigidez de sus movimientos ajá temblor permítanme quiero ver estábamos aquí ajá bueno íbamos por aquí unos minutos después la madre de Lisse que también habíamos mencionado de que allá no es la madre en la película sino que es la persona quien lo lleva a la nueva familia se marchó acompañada del sacerdote al que le dio las gracias por la ceremonia la niña en cambio se quedó sus rodillas se hundieron en el suelo habían llegado su momento todavía sin creerse empezó a acabar no podía estar muerto no podía estar muerto no podía en cuestión de segundos la nieve le había cortado las manos la sangre helada se agrietaba manchándole la piel no se dio cuenta de que su madre había vuelto a buscarla hasta que sintió su mano esquelética sobre el hombro se la llevó a rastras un grito cálido inundó su garganta acá también podemos ver una diferencia con la película porque acá la madre llega porque ella estaba rascando porque no podía creer de que su hermano había muerto en cambio en la película ustedes van a poder bueno van a poder observar que ella recoge un libro que se le cae al sepulturero pero no rasca sino que lo toma y se va con con él o con la señora que la lleva entonces esa es una de las diferencias que podemos encontrar con el libro luego una pequeña imagen tal vez tal vez unos 20 metros cuando dejó de arrastrarla la madre y la niña se detuvieron a respirar había algo negro y rectangular incrustado en la nieve solo la niña lo vio se agachó lo recogió y lo sostuvo con firmeza el libro tenía impresas unas letras plateadas acá también es lo que decíamos que en la película aparece que ella se agacha agarra el libro lo toma lo guarda y camina entonces pero acá nos describe de que que cuando la llevaba a rastras la madre o sea lo tuvieron para respirar y es ahí donde encuentra el libro dice se cogieron de la mano tras un adiós definitivo empapado de agua dieron media vuelta y abandonaron el cementerio aunque volvieron la vista atrás varias veces en cuanto a mí me quedé un poco más ha de ser impactante o ha de ser sí impactante que que una persona o un familiar fallezca en en un viaje o en en este caso y dejar su cuerpo en un cementerio que posiblemente no puedas regresar posiblemente no puedas regresar o o no o digamos no sea cercano así como la tradición que acaba de pasar de que uno llega a los cementerios a enflorar a sus seres queridos y cada año es recurrente porque es una tradición y porque está cerca pero en cambio acá dice de que lo dejaron ahí o sea pero acordate que estás hablando de otra cultura ajá estamos hablando en este caso alemana europea en donde eh el culto a la muerte es totalmente diferente a lo que en nuestro América conocemos como culto a la muerte ajá exacto hay muchas diferencias sí hay muchas diferencias les dije adiós nadie me devolvió el saludo imagínense la muerte nos dijera adiós y uno adiós es muy divertido pero 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 puede pasar luego dice madre e hija se alejaron del cementerio y se dijeron hacia y se dirigieron hacia la estación para tomar el siguiente tren a Munich ambas estaban pálidas y esqueléticas ambas tenían llagas en los labios Liz se lo vio al mirar en la ventanilla sucia y empañada del tren cuando subieron poco antes del mediodía tal y como escribió la propia ladrona de libros el viaje continuó como si todo hubiera pasado entonces también imagínense la personalidad de ellas dos porque cuando uno o sea cuando una persona o un familiar fallece uno tiene como esa transición de duelo en el cual uno digamos hay un proceso de duelo en el cual dura unos dos tres cuatro días dependiendo de la situación y en el caso de Libio menciona de que pasó así continuó todo como si no hubiera pasado nada la actitud de ellas es como algo fuerte la personalidad pero volvemos a lo mismo son culturas totalmente distintas que tienen una visión de la muerte diferente el latino o el americano o el mesoamericano o el hispanamericano rinde culto la muerte como una fusión de culturas entre los colonizadores que vinieron de Europa y los pueblos originarios en cambio en Europa la muerte es vista de otra manera exacto la muerte en este caso para estos países me imagino que ha de ser distinta o ha de variar con los países latinoamericanos cuando el tren se detuvo en la Bach Off de Múnich los pasajeros se desparramaron como si se hubiera soltado al romperse un paquete había gente de toda clase y condición para los más fáciles de reconocer eran los pobres los necesitados intentaban no detenerse nunca como si de ir aquí para allá fuera a ayudarles ignoran que una nueva versión del problema de siempre les guarda al final del viaje ese pariente al que da vergüenza besar creo que su madre lo sabía muy bien no iba a entregar a sus hijos a los altos estamentos de Múnich sino a un hogar de acogida que según parecía había encontrado por lo menos la nueva familia los alimentaría un poco mejor y los educaría como era debido acá también si ustedes se fijan encontramos un elemento de lo que es un elemento que sería la alimentación en ese entonces porque recordemos de que las familias no podían como mantener o tener una alimentación digna para ese entonces y lo que hacían era entregar a sus hijos a las familias que sí podían darles alimentación ¿cómo le llamaron? ¿un hogar de qué? al inicio del párrafo dice tenía que llevar a la madre a un hogar de creo que la madre lo sabía no lo menciona sí menciona la madre y hija se alejaron del cementerio y que sólo menciona había gente de toda clase y condición pero lo más fácil es de reconocer eran a los pobres los necesitados intentaban no detenerse nunca como si ir de aquí para allá les fuera a ayudarles ignoraban que una nueva versión del problema de siempre les aguardaría al final del viaje ese pariente al que debe vergüenza besar creo que su madre lo sabía muy bien no iba a entregar a sus hijos a los altos estamentos de Munich y luego sino a un hogar de acogida que según parecía había encontrado entonces un hogar de acogida es como como cuando a los perros abandonados les buscan un refugio temporal mientras son adoptados en este caso es un hogar un hogar de acogida no es un orfanato sino que es una casa privada que recibe a personas necesitadas digo yo no sé habría que ver tendríamos que averiguar el niño si si ustedes conocen que es un lugar de acogida un hogar de acogida nos pueden escribir a través de la caja de comentarios también lo pueden hacer a través de mensajes de texto a través de whatsapp al número 7351 8586 en el cual vamos a estar leyendo y luego sigue el niño Lysil estaba convencida de que su madre llevaba a cuestas el recuerdo de su hermano lo dejó caer al suelo vio como los pies las piernas y el cuerpo del niño se estampaban contra el andén ¿cómo podía andar esa mujer? ¿cómo podía moverse? es el tipo de cosas que nunca sabré o llegaré a comprender de que son capaces los humanos la mujer lo recogió y siguió caminando con la niña a su lado veamos ok luego dice se cruzaron con las autoridades y las preguntas sobre la demora y el niño les obligaron a levantar sus vulnerables cabezas Lysil se quedó en un rincón de la pequeña y polvorienta oficina mientras su madre sentada en una silla muy dura se aferraba a sus pensamientos llegó al caos de la despedida fue un adiós bañado en lágrimas la cabeza de la niña escondida en los bajos gastados del abrigo de lana de su madre otra vez estuvieron que arrastrarla más allá de las fuerzas de Munich había una niña pequeña había una más allá de las afueras de Munich había una pequeña ciudad llamada Molching allí la llevaban a un lugar llamado Himalstrands veamos nos dicen que nos estábamos preguntando que era un hogar de acogida y nos dice un amigo cuidar es un es cuido y educación de niños en instituciones privadas por partes de personas distintas de sus padres naturales con o sin adopción era lo que yo te decía que era como una casa de alimento y dormitorio mientras eran adoptados sí o en una guardería mientras los padres regresaban no sé sí porque según nuestro amigo es como digamos por ejemplo yo tengo un niño en el cual yo no puedo cuidar pero no lo quiero o sea no lo doy en adopción sino que lo doy ante unas instituciones para que lo creo que se le dice alimenten lo cuiden y luego de ahí creo que pasa por un proceso tal vez de adopción pero por el momento dice que sí o no adopción entonces eso es un hogar de acogida acá en el salvador sería bueno retomar eso porque a veces hay situaciones que los niños lo dejan abandonar no sé si en el salvador hay lugares de acogida no sé si alguien sabe si alguien sabe si hay lugares de estos lugares de acogida en el salvador sería bueno también difundirlo porque a veces hay familias o a veces hay situaciones que viven o pasan por eso en el cual les podríamos ayudar para que puedan solventar esos problemas de alimentación que se vive también o que se tiene en el salvador pero sigamos una traducción Himmel igual cielo quien fuera que bautizó la calle sin duda poseía un gran sentido del humor no es que fuera el infierno no pero después luego pero desde luego no era el cielo pese a todo los padres de acogida de Liesel estaban esperando los Huberman esperaban a un niño y a una niña por cuya manutención recibirían una pequeña mensualidad si ustedes se fijan también esto de que ellos los hijos llegaban al hogar no era solamente ah bueno yo te llevo a mi hijo y lo vas a tener ahí sino que dice que obtenían una manutención que sería mensual entonces por tener a los niños el Estado les daba dinero por mantenerlos ok nos dice el instituto salva el el ISNA es un hogar de acogida oh entonces yo pensaba bueno que el ISNA era como como una guardería ajá pero aparentemente ajá aparentemente muchas gracias por la información sí porque para todas las personas que estén interesadas pueden llamar al ISNA pues el ISNA significa institutos salvadoreños de la niñez y la adolescencia algo así entonces dice nadie quería decirle a Rosa Huberman que el niño no había sobrevivido al viaje en realidad nadie quería decirle nunca nada Rosa en lo que se refiere al temperamento el suyo no era precisamente invidiable si bien tenía un buen expediente en cuanto a niños acogidos en el pasado por lo visto había enderezado a unos cuantos Liesel viajó en coche nunca había subido a un coche se le resolvió se le revolvió el estómago durante todo el viaje y mantuvo la futil esperanza de que se perdieran o cambiaran de opinión no podían evitar imaginar a su madre una y otra vez en el back off esperando al nuevo viaje temblando enfundada en ese abrigo inútil debía de estar mordiéndose las uñas mientras llegaba el tren en el andén largo e inhóspito en una rebanada de cemento frío ya en el viaje de vuelta estaría atenta al aproximarse al lugar donde estaba enterrado su hijo o sería el sueño demasiado pesado el coche seguía su camino mientras Liesel temía que llegara el último y funesta curva entonces si ustedes se fijan Liesel no tenía como la decisión o la autonomía creo que se le llama de decir mire si quiero irme no quiero irme o sea era una obligación de ir a ese lugar en el cual ella no o sea no quería el coche seguía su camino mientras Liesel temía que llegara a su última curva el día era gris el color de Europa una cortina de lluvia se cerraba sobre el coche ya casi estamos la señora del servicio de acogida Fraun Hermich se volvió y sonrió Dein Neutzheim tu nuevo lugar Liesel dibujó una circunferencia en el cristal empañado y miró afuera y miró fuera panorámica de Himmel's Trens los edificios parecían soldados unos a otros casitas y bloques de piso de apariencia nerviosa había había nieve sucia en el suelo como si fuera una alfombra había cemento árboles parecidos a percheros vacíos y un aire gris entonces nos describe Himmel's Trens la descripción de ese lugar en el coche también iba un hombre que se quedó con la niña mientras Fraun Hermich desapareció en el interior no hablaba Liesel supuso que estaba ahí para asegurarse de que no se echaría a correr o para obligarla a entrar si les causaba algún problema no obstante más tarde cuando llegó el problema se limitó a quedarse sentado y mirar tal vez él solo era el último recurso la solución definitiva a cabo de unos minutos salió un hombre muy alto Hans Huberman el padre de la acogida de Liesel a un lado estaba Frank Heinrich de la estatura media y al otro la figura de retacona de Rosa Huberman que parecía un pequeño armario con un abrigo echado encima tenía andares de pato y hubiera podido decirse que era guapa si no fuera por la cara entonces que le apliquen la técnica a la cebolla dice que no es o sea imagínense o sea hubiera podido decir que era guapa si no fuera por la cara o sea le quitamos la cara y era guapa ahora con photoshop se puede hacer como de cartón arrugado y por la expresión de fastidio que parecía expresar que todo aquello rozaba el límite de lo tolerable su marido andaba derecho con un cigarrillo consumiendo entre los dedos los liaba el mismo el problema Liesel no quería bajar del coche what it loves me then kid preguntó Rosa Huberman y volvió a repetir que le pasa a esa niña asomó la cabeza por la puerta del coche na come come desplazó el asiento delantero y un pasillo de luz fría la invitó a salir pero ella siguió sin moverse fuera a través de la circunferencia que había dibujado en el cristal Liesel vio los dedos del hombre alto que sostenía el cigarrillo la ceniza caía en una sacudida y daba muchas vueltas antes de llegar al suelo fueron necesarios casi 15 minutos para convencerla de que saliera del coche solo lo consiguió el hombre alto con calma acá también podemos observar que en la película sucede lo mismo sucede que va sale luego de que sale está el papá está la mamá está ahí le dice de que es una niña que es muda que no habla y que qué le ha pasado y luego de ahí la sacan y es el padre de y es el padre el padre sustituto el cual la saca del coche después se aferró con fuerza a la puerta de la verja las lágrimas acudieron un tropel a sus ojos tropezando unas con otras mientras seguía agarrada a la puerta y se negaba a entrar la gente empezó a formar corrillos en la calle hasta que Rosa Huberman comenzó a proferir insultos y todo el mundo se volvió por el mismo camino por donde había venido si se fijan la característica o la fuerza que tenía Rosa Huberman el cual tenía respeto para todos por el carácter o me imagino por el carácter por su rostro o por la actitud o por la actitud de de que de ella en sí en el lugar traducción del comunicado de Rosa Huberman que estáis mirando imbécil imbéciles era cuando lo veía o cuando hacía esas miradas así fuertes que les mencionaba lo cual lo traducen como que estáis mirando imbéciles al final Liesel Menninger se se vino se vino a entrar con cautela Hans Huberman le dio una mano lleva la maldita lleva la maletita en la otra en su interior enterrado entre las capas de ropa doblada había el pequeño libro negro que por lo que sabemos hacía horas que buscaba un sepulturero de 14 años en un pueblo sin nombre se lo prometo se lo prometo se lo prometo me lo imagino diciéndole a su jefe no tengo ni idea de lo que lo que ha podido ocurrir lo he buscado por todas partes por todas partes estoy segura de que de que jamás habría sospecha de que la niña y sin embargo ahí estaba entre su entre su ropa un libro negro con letras plateadas entonces si ustedes se fijan si ustedes se fijan el sepulturero andaba en búsqueda del libro el cual ella había tomado lo había puesto en su en su abrigo en su y que andaba en búsqueda o sea del libro y y ella lo tenía y luego menciona el manual del sepulturero 12 pasos para ser sepulturero de éxito publicado por la asociación de cementerios de de vaiviera la ladrona de libros había dado su primer golpe sería el comienzo de una ilustre carrera sería el primer libro que se robó ajá sería el primer libro que se robó pero a mí lo que me me parece muy curioso es que se llame el manual del sepulturero porque no sé si ustedes tienen conocimiento o saben de algún libro que se llame así el cual diga exactamente cómo enterrar a un ser a un ser vivo o algo así sí a un ser vivo porque por ejemplo acá digamos los pasos es que acá en el salvador es como hay una persona encargada que va al cementerio que le dan la zona en donde pueden abrir el orificio para enterrar pero lo que no podríamos hacer una investigación también de o sea qué necesitan o sea yo sé que llevan pala piocha van tres cuatro personas excavan pero me imagino que ellos han de conocer por ejemplo la profundidad el tamaño han de conocer tu pregunta es si en el salvador hay un manual para enterrar a las personas sí es lo que menciono porque todos estos elementos son interesantes si los traemos a la realidad de lo que nos dice el libro así que si ustedes conocen o saben de algún manual pueden enviarnos la información o compartirnos de decir ah este es el libro de el sepulturero en el cual se basan digamos las personas que trabajan en esa área o solo es conocimiento así por ah así se debe de hacer porque me pareció muy curioso para poder investigar también quien podría tener esa información es lo que hace forense medicina forense sí también medicina forense es cierto bueno sigamos convertirse en un sound mix sí una ilustre carrera sin embargo debo reconocer que hubo una considerable un considerable paréntesis entre el robo del primer libro y el segundo también hay que tener en cuenta que el primero lo robó a la nieve y el segundo a las llamas ya nos dan los dos uno la nieve y uno la llama sin olvidar que otros no los robó sino que se los dieron en total tenía 14 libros pero ella sostenía que la mayor parte de su historia estaba en una docena de ellos de esos 10 robos 6 1 apareció en la mesa de la cocina un judío escondido escribió dos para ella y el otro le fue entregado por un amable atardecer vestido de amarillo cuando empezó a escribir su historia se preguntó por el momento exacto en que los libros y las palabras no sólo comenzaron a tener algún significado sino que lo que significaban todo fue al ver por primera vez una habitación llena de estanterías abarrotadas de libros o cuando Max Van der Burg llegó a Himmelstrand con las manos repletas de sufrimiento en el make-off de Hitler fue por leer los refugios antiaéreos o quizás por las últimas procesiones hacia Dachau fue el árbol de las palabras tal vez nunca pueda precisar con exactitud cuándo dónde ocurrió pero en cualquier caso estoy anticipándome los acontecimientos por ahora debemos de repasar los inicios de Lina Liesel Miminger Lisa Miminger en Himmelstrand y el arte de ser en Saumich nos dicen nos mandan una información acerca del Manuales del Futurero en el cual nos dice de que hay que hay una norma técnica para establecimientos que manipulan cadáveres que fue publicado en septiembre del año 2012 por el gobierno de El Salvador y esto lo da el Ministerio de Salud el Viceministerio de Policía Viceministerio de la Política de Salud Dirección de Regulación y Logística de Salud de la Unidad de Salud Ambiental que son normas para establecimiento que manipulan cadáveres entonces quiere decir que acá en el país tenemos o sea tenemos normas tenemos normas de cómo hacerlo el libro de Sepultura exacto el libro de Sepultura ya voy a pero no tiene letra dorada no tiene letra dorada bueno en la siguiente sesión les voy a compartir lo que nos han mandado para que ustedes también conozcan acerca de esto porque a veces uno se hace preguntar y así como ahorita que cuando uno empieza a leer el libro se saca como dudas en el cual si ustedes se fijan acabamos de encontrar esta información para mí importante o para mí así innovadora porque es algo nuevo que estoy conociendo y que cada día uno aprende cuando uno lee es sorprendente que hay un manual para manejar de cada día a su llegada todavía se apreciaban las marcas de los mortiscos de la nieve en las manos y la sangre helada en los dedos toda ella era pura desnutrición pantorrillas de alambre brazos de perchero no fue fácil arrancarle una sonrisa pero cuando lo consiguieron vieron vieron la de una muerta de hambre tenía el pelo rubio al estilo alemán pero sus ojos eran sospechosos castaños oscuros en alemania en esa época no os habría gustado tener los ojos castaños tal vez los había heredado de su madre aunque nunca lo sabríamos porque no lo recordaba en realidad sólo sabía una cosa sobre su padre una palabra que no comprendía una palabra para comunit 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 que me imagino que hace referencia a comunista comunista o comunit pero ya vamos a ver no 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 entendí por qué hacen referencia al color de sus ojos por qué el castaño era peligroso sí porque bueno dice tenía el pelo rubio al estilo alemán pero sus ojos eran sospechosos castaños oscuros será que los judíos tenían ojos castaños podría ser que los judíos tenían ojos castaños y tal vez los alemanes eran verdes o azules o eran como era la raza aria ajá entonces la perfección andando decían ellos podría ser que cualquier color de ojo que no fuera el alemán pur era era sospechoso era sospechoso lice la había oído muchas veces en los últimos años comunista conocía conocía pensiones atestadas habitaciones repletas de preguntas y esa palabra esa extraña palabra siempre estaba ahí en alguna parte de un rincón al acecho vigilando desde la oscuridad llevaba traje uniforme no importaba donde fuera allí estaba cada vez que su padre salía a colación podía olerla y saborearla en el paladar no sabía cómo se escribía ni la comprendía cuando le preguntó a su padre el significado le respondió que no tenía importancia no debía preocuparse por estas cosas en uno de los en una de las pensiones había una mujer que intentó enseñar a escribir a los niños dibujando con un trozo de carbón sobre la pared a mí lo que me recuerda en esto es cuando no sé si a ustedes les pasó cuando bueno en mi caso que mi mami cocinaba con el carbón uno agarraba el carbón ya ya apagado ya de la brasa y todo eso y con eso empezaba a hacer letras porque el carbón deja la marca en el cual uno se ponía a pintar ya sea en la pared o en el suelo etcétera a eso me recordó y luego dice Liesel estuvo tentada de preguntar el significado pero nunca encontró el momento un día se la llevaron para hacerle preguntas no regresó jamás cuando Liesel llegó a Maltic tuvo al menos la sensación de estar a salvo pero no era ningún consuelo si su madre la quería porque la había abandonado a la puerta de unos desconocidos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a pesar de que conocía la respuesta aunque vagamente no parecía satisfacerla su madre siempre estaba enferma y el dinero nunca llegaba para que se curara por completo Liesel lo sabía pero eso no significaba que lo aceptara no importaban las veces que le había dicho que la quería no reconocía ninguna prueba de ello en su abandono nada cambiaba al hecho de que era una criatura esquelética y perdida en un lugar nuevo y extraño rodeado de la gente extraña sola si ustedes se fijan la descripción que también hace es que es una niña que tiene un estado de desnutrición que la mamá no puede con ella porque también padece de una enfermedad lo cual toma la decisión mejor de dar justifica el por qué la entrega aunque ella como está pequeña no entiende por qué la madre la deja ahí en la casa tenemos un mensaje dice menciona veamos dice para hitler el ideal ario era rubio de ojos azules y alto cuando hitler y los nazis instan a la eliminación de los judíos de alemania entonces también como elemento importante en esta narración es que por eso ella era tenía ojos sospechosos tenía ojos sospechosos porque en ese entonces los alemanes eran rubios ojos azules y en cambio la característica de lisa era rojizo sí pelo no pelo rubio pero ojos castaños por eso no la consideraban pura ah entonces digamos si hacemos estas comparaciones si presentaba el pelo rubio que podría ser alemán pero los ojos eran café y no eran azules obvio si son café no son azules no yo sé no pero lo que me refiero es de que por eso es porque me imagino que toda la población era ojos azules y ahí era ojos café lo importante es que por el color de sus ojos podría corría peligro sí bueno los hooverman vivían en una de las casitas en forma de caja de Heemalstrands una habitación una cocina un baño exterior que compartían con los vecinos la vivienda tenía el tejado plano y un sótano para almacenar cosas pero no tenía la profundidad adecuada y aunque en 1939 eso todavía no representaba ningún problema más tarde en 1942 y 1943 sí lo fue cuando comenzaron los bombardeos aéreos siempre tenían que salir corriendo en búsqueda de un refugio más seguro al principio lo que más le impactó de la familia fue su su procacidad verbal sobre todo por la vehemencia y así asiduidad con que se desataba la última palabra siempre era saumich o bien saukert o arzolch para los que no estén familiarizados con estas palabras me explico sau como todos sabemos hace referencia a los cerdos y saumich se utiliza para censurar o humillar a la mujer o sea que se insultaba entre ellos ajá y su su kert pronunciado tal cual se utiliza para insultar al hombre y arch arch choc podría traducirse por imbécil y no distingue entre el femenino y el masculino uno simplemente lo es o sea digamos que cuando nosotros leemos estamos insultando y como no conocemos el significado o sea imagínense nos pueden estar insultando en otros idiomas yo tengo la anécdota de un hermano ajá siempre que regresaba de la universidad llegaba corriendo y agarraba un diccionario así corriendo como loco agarraba un diccionario lo empezaba a guiar y me decía ajá ah pues me estabas insultando y dice me estabas insultando no pero es porque como a veces uno no conoce las las palabras o no conoce en sí lo que significan entonces por eso uno debe de consultar el diccionario o tener un diccionario a la mano pero ahora con el internet es más fácil eh eh saumech dudre dudre que dudre kiks gritó la mujer de acogida de Liesel la primera noche cuando la niña se negó a bañarse cochina marrana venga fuera de esa ropa se la daba bien ponerse hecha aún en enercúmena de hecho podría decir que el rostro de Rosa Hufferman siempre estaba poseído por la furia por eso le había salido tantas arrugas en la piel Liesel por supuesto estaba aterrorizada no iba a conseguir mantener eh meterla en una bañera ni llegado el caso en su cama se acurrucó en un rincón del cuarto de baño que parecía un armario en busca de unos brazos de unos brazos invisibles en los que apoyarse pero sólo encontró pintura seca dificultades para respirar y el aluvión de improperios de Rosa dejaba en paz dejala en paz Hans Huberman interrumpió la pelea su suave voz se abrió camino hacia ella como si se deslizara entre la multitud déjame a mí se acercó se sentó en el suelo y con la espalda apoyada en la pared las baldosas estaban frías y duras ¿sabes liar cigarrillos? preguntó y estuvieron una hora sentados en el creciente oscuridad jugando con el tabaco el papel de Hans Huberman se iba fumando al cabo de una hora Liesel sabía liar un cigarrillo bastante bien pero todavía no se había bañado entonces no se había bañado entonces si ustedes se fijan la figura de la madre es fuerte y la figura del padre es es como más tranquilo más condescendiente y a veces eso pasa con los padres y las madres porque a veces uno el padre es muy fuerte y la madre es condescendiente o a veces el padre es condescendiente pero hay madres que son más fuertes que un padre ajá exacto algunos datos sobre Hans Huberman le gusta fumar lo que más le apetece es liar los cigarrillos trabaja de pintor y toca el acordeón les veía muy bien sobre todo les venía muy bien sobre todo en invierno porque sacaban un poco de dinero extra tocando en los bares de Molchik en Illinois por ejemplo yo me había jugado en una guerra mundial y luego en la otra a lo que le enviaron a modo de recompensa cruel no sé cómo se volvió a escapar para la mayoría de la gente Hans Huberman era casi invisible una persona normal y corriente tenía grandes dotes como pintor y poseía un oído más fino que la mayoría pero estoy segura de lo que habrás conocido personas como él con esta hostilidad para mimetizarse con el fondo hasta cuando son el primero de la fila simplemente estaba ahí pasando inadvertido no tenía importancia ni valor es decir que el papá era como una persona simple que estaba ahí o sea pero veamos cómo evoluciona ese personaje y luego dice lo decepcionante de esa apariencia como te imaginarás era que para así decirlo inducía a un completo error si había algo que no podía ponerse en duda era su valía algo que Liesel Memminger no se le pasó por alto los niños a veces son mucho más astutos que los atontados y pesados adultos Liesel lo volvió de inmediato en su actitud en el aire reposó que lo envolvía esa noche cuando encendió la luz del diminutivo y frío lavado Liesel se fijó en los asombros ojos de su nuevo padre asombrosos ojos de su nuevo padre estaban estaban hechos de bondad y de plata de plata líquida esponjosa al ver que esos ojos Liesel comprendió que Hans Huberman valía mucho entonces si ustedes se fijan los ojos pueden decir mucho de la persona pueden decir si es muy enojada no es enojada es alegre no es alegre o a veces que yo recuerdo a las abuelas o los abuelos que con una mirada te decía estate quieto o ya vas a ver o no interrumpas los ojos son la ventana del alma ajá los ojos son la ventana del alma y ya casi para ir finalizando vamos menciona algunos datos sobre Rosa Huberman medía un metro cincuenta y cinco era pequeña y llevaba su liso pelo castaño grisáceo recogido en un moño pero si ustedes se fijan allá dice que era rubio y allá era castaña grisácea también era como pero un castaño grisáceo era rubio es de vejez ah bueno va para complementar los ingresos de los Huberman hacían la colada y planchada para cinco de las casas más acomodadas de molching cocinaba cocinaba de pena poseía una habilidad única para irritar a casi todo subconocido pero quería a Liesel Menninger solo que su forma de demostrarlo era un tanto extraña entre otras cosas a menudo le agredía verbalmente y físicamente con una cuchara de madera amor de gato ay no y luego dice cuando Liesel por fin se bañó después de dos semanas en Himmel dos semanas dos semanas Rosa le dio un abrazo enorme de los que te envían al hospital pues imagínense dos semanas sin bañarse ay no y luego dice ya era hora la felicitó a punto de asfixiarla al cabo de unos meses dejaron de ser el señor y la señora Huberman escúchame bien Liesel de ahora en adelante me llamarás mamá espetó Rosa con su típico tono se quedó pensativa un instante como llamabas a tu madre ouch mamá también mamá contestó Liesel en voz baja bueno pues entonces yo seré la mamá número dos miró a su marido y a ese y a ese de ahí daba la impresión de que tenía las palabras en la mano bien apelmazadas para lanzarlas al otro lado de la mesa a ese saukert ese cerdo asqueroso lo llamarás papá verset ¿entendido? sí entendido Liesel sin demora en esa en esa casa aprecian las respuestas rápidas sí mamá la corrigió mamá saumich llámame mamá cuando me hables en ese momento Hans Huberman acaba de lidiar un cigarrillo en ese momento Hans Huberman acaba de lidiarse un cigarrillo después de haber humedecido el papel y haberlo pegado miró a Liesel y le quiñó un ojo no le sería difícil llamarlo papá también esta narración me recuerda bastante a la película en ese momento en que le dice que le debe decir mamá le debe decir papá y yo siento que los personajes de la película fueron bien construidos desde el punto de vista físico ajá o sea sentís que son los del libro exacto sentís que son los del libro porque no sé quiénes son los autores o los actores exacto los actores de la película pero son perfectos digamos son las personas perfectas para esos personajes sí entonces amigos y amigas hasta Libres en Movimiento vamos a dejar hasta acá el libro La Habrona de Libros en el cual vamos a dejarlo acá por un momento y invitarlos a todos nuestros amigos que están pendientes del canal siempre invitarlos a que le den manita arriba a dejar comentarios en la caja de comentarios a escribirme a través de las redes sociales Facebook Twitter Instagram y también Whatsapp en el cual pueden dejar sus mensajitos de texto si tienen alguna duda alguna pregunta o quieren compartir con nosotros también las lecturas también los podemos podemos hacer ese ese contacto en el cual también pueden leer con nosotros puede ser acá o también puede ser a través de llamadas telefónicas y así coordinar así que amigos y amigas gracias por el estado pendiente de Libros en Movimiento que se comparten siempre los martes a esta hora en el cual también los invito a estar pendientes y y nos vemos a la próxima